Mis principales labores son la colecta de arañas venenosas, identificar, seleccionar la crianza de las arañas y la extracción de veneno de las mismas para elaborar los sueros antiloxocélicos. Para extraer el veneno, las arañas tienen que pasar por un periodo de cuarentena, de ayuno, de unos 40 a 60 días para acumular veneno en sus glándulas venenosas y poder producir unos sueros de buena calidad. Aquí tenemos dos peripalpos, luego un par de quelíceros, donde se encuentran conectadas dos glándulas cargadas con veneno. Estos años me han dado mucha dextresa, he podido laborar con mucha tranquilidad, concentración y cuidando el mínimo detalle para no sufrir una mordedura por las arañas. Las recomendaciones que hay que seguir para no sufrir una mordedura de arañas es mantener la casa periódicamente con la limpieza. Y si las amas de casa hacen su limpieza, usar sus guantes domésticos o accesorios para evitar alguna mordedura, también sacudir la ropa, los zapatos, revisar los juguetes, no acumular las cosas para no aportar a que las arañas se reproduzcan más.